Sudáfrica se mantiene en vilo ante el estado de salud del expresidente Nelson Mandela, hospitalizado desde el pasado 8 de junio por la recaída de una infección pulmonar y que hoy se encuentra en estado crítico, según informó la presidencia del país. El portavoz de la presidencia, Mark Maharaj, así lo dio a conocer a través de un comunicado y mencionó que su homólogo actual, Jacob Zuma, quien visitó hoy a Mandela en el hospital de Pretoria en el que está ingresado, fue informado por los médicos del declive de la salud del exmandatario a lo largo del último día. Zuma pidió a los sudafricanos que tuvieran a Madiba y al equipo médico que le está tratando en sus plegarias. Esta semana, Daba Mandela, nieto del héroe sudafricano, afirmó que su abuelo podría ser dado de alta pronto, mientras que Senani Mandela, hija del ícono global, indicó que su padre se recuperaba muy bien. El Nobel de la Paz pasó 27 años en las cárceles del apartheid por su lucha contra el régimen racista impuesto por la minoría blanca hasta 1994, y en ellas contrajo la infección pulmonar, cuyas recurrencias padece ahora. Desde el 18 de junio de 2009, cada año se conmemora el Día Internacional de Mandela, en recuerdo a su lucha por la libertad e igualdad del pueblo sudafricano. Su bandera y su apuesta por la reconciliación nacional y una transición pacífica, logradas tras cuatro décadas de dominio racista blanco, le valieron a Madiba el reconocimiento y la admiración del mundo.